Esta canción es letra de mi compadre querido Rolando Díaz. Mi hermano Rolando Díaz me cedió esta obra y la amos. Si Dios quiere estrenar este año 2023, esta canción se titula El Reto. Suéltame. Conquistarte me propuse Y hoy lo tengo como un reto Hasta no tener tu amor No pienso quedarte quieto De que me gustas, me gustas Para nadie es un secreto Conquistarte me propuse Y hoy lo tengo como un reto Hasta no tener tu amor No pienso quedarte quieto De que me gustas, me gustas Para nadie es un secreto A la esperanza firmemente me sujeto Solo esperando por ti Con el corazón repleto De un amor que se reforma Y que entregarte el producto De la manera más pura Y a las pruebas me someto Dime que sí Acéptame por completo Dale un alivio a mi angustia Conviértete en emulento Por las noches Por las noches te soñando Que de mis brazos te atento Pensándote soy feliz Sin tener nada en concreto Sin tener nada en concreto Pensándote soy feliz Imagínate que tú Si estuvieras ya Como danado con bar Dígale a la guitarra Yazo Por las noches te soñando